Música Continuamos amigos de EBTV Mi invitado esta noche es el doctor Emilio Figueredo, embajador y editor de el portal analítica.com Editor y director Si, director, en este momento desde el 15 de enero soy también director Si, que maravilla Bueno, vamos a hablar de Guaidó Vamos a hablar de Guaidó porque Guaidó ha sido el personaje satanizado En muchas redes, obviamente las redes no son Venezuela Hay muchas personas que ya no tienen celular O si tienen celular ya no tienen acceso a las redes Pero hay una tendencia a la satanización de Guaidó Y en vez de ver que tu enemigo no es Guaidó Tu enemigo es el régimen de Nicolás Maduro Eso es muy claro O sea, esa satanización es parte de una agenda Una agenda que extrañamente Sectores que están en las antípodas unos con respecto a otros Coinciden en buscarle la caída a Guaidó Porque o uno no consideran que tienen la cuota de poder que deberían tener a futuro Otro porque creen que tienen la verdad Y que Guaidó está equivocado Pero en realidad Lo que coincide en ambos Es que en el fondo lo que no les gusta Es la propuesta presentada por los Estados Unidos O sea, la idea de que para resolver esto Se haga la fórmula del Consejo de Estado, etc. Cualquiera que sea el mecanismo Pero que implica que no desaparece un lado Sino que simplemente no van a poder entrar Los que están subyúdices Los que están sometidos a acciones judiciales en Estados Unidos Pero se abren el compás Porque lo que quieren A través de esa fórmula Y no solamente de Estados Unidos Sino de Estados Unidos, Europa Y hasta un cierto momento También China Y todavía con Rusia había que afinar Porque Rusia no ha conseguido lo que quiere Rusia lo que quiere es que le quiten las sanciones por Crimea Hasta que no le quiten Va a seguir fastidiando hasta que diga Bueno, si tú quieres que yo contribuya Bueno, quítame mis sanciones Yo digo que hasta ahora Había prácticamente Estaba el camino del consenso claro Para una solución rápida Antes que Venezuela se deteriore Aún más de lo que está deteriorado Lo que pasa es que Ninguno de ellos Se atreve A atacar a los Estados Unidos Porque tienen interés Tienen su casa Lo que tú quieras ver Entonces, como no puedo Decirle a los Estados Unidos No me gusta tu propuesta Y tampoco tengo ninguna alternativa ¿Qué es lo más sencillo? Golpeo por lo franco Golpeo a Guaidó Y si se cae Guaidó Se cae La propuesta de Estados Unidos ¿Y nos caemos todos? Bueno, por eso Aparte de que es insensato De que es absurdo Este tiene además El ingrediente De que Venezuela No sale de esta Sin un enorme apoyo Cada vez más difícil De la comunidad internacional No solamente En la reestructuración De la deuda En posiblemente Decisiones como Creo que se van Y mucha gente Le va a doler Yo creo que la justicia americana Va a finalmente decidir Que los bonos 2020 Son ilegales Y ahí La responsabilidad De los corredores de bolsa Americanos Venezolanos Que no le dijeron A sus clientes Que no habían hecho El due diligence Porque tú estás obligado A hacer Cerciorarte Que las operaciones Son Desde el punto de vista Del país Son legítimas Vamos a ver Si eso pasa Este Bueno ¿Quién le manda A estar pensando Que O no leer La alegrita La electrica negra De todos los contratos Ahora ¿Qué es ¿Por qué no vemos Lo común? ¿Qué es lo que queremos todos? Seguir del régimen Que es el cambio ¿Cómo se haga? No importa Porque sea el cambio En segundo lugar ¿Qué queremos? Que haya un gobierno De transición De emergencia nacional Que pueda cometer Que abra las puertas Para la ayuda humanitaria Y la ayuda sanitaria Y se inicia El proceso De reconstrucción Del país Y que en un lapso Razonable Se proceda A la reinstitucionación Del país Y se convoquen A elecciones libres Y transparentes Si estamos de acuerdo En eso ¿Por qué estamos Cazando todo el tiempo Gazata? ¿Por qué estamos Buscando En los errores En vez de Fortalecer Lo que nos une Es insensato Exacto Que logren destrozar A Guaidó De cualquier manera ¿Qué hacemos? ¿Con quién No quién se va a ocupar De esto? Bueno fíjate Que en estos días Un periodista Conocido Amigo Nuestro Kiko Bautista Hizo una crítica Que había que Posiblemente Con todo este problema Tenía que salir Guaidó Y no se le ocurrió Nada Que había personas Que pudieran sumir Supuestos Lady Gómez La gobernadora Del Táchira ¿A quién le responde En eso? ¿A quién le interesa Eso? ¿Y quién La comunidad internacional Pensaba en eso? Y después Como pensó Que era Un poquito exagerado Dijo Capriles Entonces ¿Pero quién Va a cambiar De jinete Cuando la carrera Está por terminar? Está por terminar Yo sí creo Yo sí creo Que aquí estamos viviendo Una cosa Que es muy raro Que es lo que se llama La tormenta perfecta Tenemos no La crisis del coronavirus Tenemos seis crisis Simultánea La crisis económica La crisis energética La crisis de seguridad La crisis de migración Y la crisis sanitaria Y la sociedad también Bueno Es una combinación Y cada una de ellas Para ser humanitaria Cada una de ellas Está llegando al clímax Y de pronto Van a estallar Todas juntas Es más La crisis de la pandemia Que estamos pensando Que nos salvamos de ella Todos los observadores Inclusive la academia De ciencias naturales Físicas y naturales Dicen Que las informaciones Son falsas Y que estamos En un proceso Que es el factor multiplicador Dice que para llegar Que no se propague mucho Tiene que llegar a uno En este momento Nosotros debemos estar Entre tres y cuatro ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues a mil Y eso se dispara En una forma exponencial Ya en República Dominicana Mi hijo vive allá Y dice Ya hay catorce mil Entonces Estamos con una ilusión No sé Y muchas Aplican al clima Pero ¿Qué clima? El principal sitio Donde ha aplicado Guayaquil Que es caliente Iquitos Que está en Amazon Y Manaos En la zona O sea que el clima No tiene absolutamente De la cabeza Quizá lo que nos ha salvado Un poco es el aislamiento Estábamos ahí No Eso nos salvó En el inicio De la propagación Porque no teníamos Comunicación con el exterior Pero ya está Y cuando ya está Ese virus Se va a multiplicar En función De esa realidad Bueno Eso Vamos a retomar el tema Porque es muy importante Cuando vengamos De esta pausa Identificamos Nuestro canal Y ya regresamos Con el doctor Emilio Filipe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.